Es una obra en un importante grado de avance, es un sueño realizado o que a punto de realizarse, esto no es una inauguración, pero sí estamos en la etapa previa donde vamos a anunciar los términos del llamado a oferentes, a expresiones de interés respecto de los espacios, que sería la última etapa de la generación de ingresos para la central hortícola del norte, que no sólo permitirá financiar lo que resta de la obra, pero también la disponibilidad de algunos recursos para que la persona pública no estatal, que fue constituida por ley, pueda operar con recursos. Esto después de inaugurado hay que hacerlo funcionar, hay que prestar los servicios correspondientes en cuanto a lo que es vigilancia, limpieza, administración, gestión y todo eso obviamente que requiera de algunos recursos, por más que lógicamente habrá una definición de gastos comunes y que estamos estudiando dentro de nuestra participación que sean los más accesibles posibles. Pero esto es una etapa muy importante porque es un paso hacia adelante en la concreción de un sueño del sector productivo, seguramente de los operadores y también de los gobernantes que hemos puesto una importante suma de dinero, tanto a la Intendencia Departamental de Salto como el gobierno central en lo que es esta formación de esta central de comercialización que pretende estimular lo que es ya un núcleo productivo muy importante que hay aquí en la zona de Salto y el norte del país y que sea un aspecto que ayude a los propios productores a llegar más cerca del consumidor, que tengan operaciones más transparentes y que también para el consumidor signifique el acceso a frutas y verduras de calidad a un precio más conveniente. No solo va a ser un centro de comercialización pero también queremos que esto sea un centro de capacitación, extensión, de asegurar la inocuidad de los alimentos, de generar desde aquí buenas prácticas productivas y también que la parte comercial sea bien transparente y que le genere a toda la cadena un valor agregado que la impulse y la motive para justamente mejorar en sus aspectos productivos en términos generales. Inclusive va a haber algunos espacios que van a estar disponibles que se llaman espacios flotantes como para que el propio productor o gremiales de productores de menor dimensión y menor capacidad puedan acceder de todas maneras en forma económica a estos servicios. Pero lo importante aquí es que el sector productivo sea impulsado a través de un centro de comercialización que genere estas virtudes tan importantes y tan necesarias para que el sector hortifrutícola del norte tenga un impulso porque es responsable ya en términos generales en casi 40% el abastecimiento de frutas y verduras para el país y en algún momento y en algún producto es el 100%. Entonces es muy importante que este centro sea profesional y sé que también tenga un buen contacto con la unidad agroalimentaria de Montevideo.